Bueno, estamos aquí en la segunda convocatoria de los Premios Hispanidad Carlos Etallo. La primera convocatoria se entregó el premio a Alexander Wilhelmsen, que ha excusado su asistencia porque ha estado en Italia y ha vuelto a su tierra, a Texas, y Eulogio López, que sí, que está por aquí en el extremo, que luego a los postres, pues nos dará una disertación propia de los postres. Igual no están los postres porque... Si no están los postres, no lo harán, es de los postres. ¿Es una profesión que es periodista de acción y...? Es periodista, publicista, católico, que todavía quedan periodistas y publicistas católicos. Todavía quedan católicos y también periodistas y publicistas católicos. El premio, en esta segunda convocatoria, bueno, recordar que tiene como nombre Hispanidad, precisamente, y el capitán Carlos Etallo, carlista, caballero, marino, se retiró del ejército como capitán de navío, bueno, y un hombre que, a pesar de su edad y de los años cumplidos, con 71 años, pues, rememoró la hazaña de Colón e hizo el mismo recorrido que hizo Colón en una nave, pues, con la misma tecnología que hubo en la época, en 1492. Bueno, y para presentar este acto, debemos tener en cuenta que vamos a hablar de la Hispanidad. Bien, esto quiere decir que vamos a hablar de una obra de misericordia. Y obra de misericordia desde varios aspectos. En primer lugar, porque la Hispanidad fue la mayor obra de misericordia que hizo España. Bien, llevamos la fe a multitud de pueblos. Y el hecho de entregar este premio también es una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque lo vamos a entregar a dos autores que nos han enseñado cosas. Y enseñar al que no sabe, pues, es la principal, la primera obra de misericordia. Entonces, nosotros lo único que hacemos es reconocer esa obra de misericordia que han hecho con nosotros. Y también desde otro aspecto, las obras de misericordia siempre se hablan en plan activo, enseñar al que no sabe, pero es que nosotros podemos ser misericordiosos con nosotros mismos. Y también es una obra de misericordia para uno mismo aprender el que no sabe. Bien, pues, los autores premiados nos han hecho aprender, porque aprender muchas veces no es adquirir conocimientos nuevos, sino recordar los que ya tenemos. A veces, leyendo sus libros, hay cosas que son nuevas para nosotros, que en efecto, por primera vez, alcanzamos conocimiento de ellas, pero hay otras veces que algo nos suena, algo sabemos, nos lo hacen recordar, porque vivimos en una sociedad del olvido. Bien, la primera premiada es Elvida Roca Barea. Voy a hacer, obviamente, una breve presentación. Nació en Málaga en 1966. Es profesora de educación secundaria, tengo yo, no sé si es correcto. Es decir, que es algo más que profesora, es lo que antiguamente era maestra. Bien, la que lleva a sus alumnos a la virtud, al conocimiento auténtico. Eso es la auténtica maestra. Bien, y es autora de un libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, que es de esos libros que a lo mejor hoy en día no lo notamos, pero dentro de 40 años, dentro de 50 años, se hablará de que ese libro cambió muchas cosas. ¿Por qué? Porque a raíz de este libro, y en concomitancia con él, han surgido otros libros donde no se hace una revisión de España, o de la historia de España, es que se cuenta lo que es la historia de España, sin ambajes y sin la manipulación y revisión que hicieron otros siglos, en el siglo XIX, por desgracia, obra de españoles que copiaban autores extranjeros, principalmente anticatólicos. Bueno, de ella, podemos decir que en el 2018 recibió la medalla de Andalucía, y bueno, yo he estado mirando una serie de entrevistas que se le realizan, y es destacado aquí, en este acto, pues señalar determinadas cosas. Es una persona, es una señora, es una escritora, que cree que los clásicos son necesarios, lo cual hoy en día, sinceramente, conviene recordarlo. Que cree que la lectura es imprescindible, cosa que hoy en día, en el mundo de las tecnologías, pues es importante recordarlo. Que cree, cosa que es sorprendente, o puede sorprender a muchos, que cree firmemente que España no está caracterizada por esa envidia caimita, por ese defecto que siempre nos achacan. No, esto no he contado que ella lo diga, pero lo digo yo, que para eso soy el presentador, porque España es verdad que no ha tenido esa envidia caimita. España, si se ha caracterizado algo, es por una virtud, no por un defecto. Y esa virtud es la fortaleza, que es lo que nos hizo llevar la hispanidad hasta donde lo llevamos. Bueno, opina que desde el Concilio Vaticano II, pues la Iglesia, en efecto, muchas veces parece desdibujada, o parece querer desdibujarse, y ha asumido una serie de dogmas que no son propios de los católicos, bien, como nosotros, como los carlistas, cree que la revolución, en efecto, empezó con la mal llamada reforma, con el protestantismo, y en efecto ese es el principio de la revolución. A partir de ahí, ella tiene la concepción de la revolución como aquel proceso que produce un latrocinio, creo que dice un latrocinio, no sé si en masa o un gran latrocinio, y es verdad que los diferentes procesos revolucionarios han ido produciendo diferentes latrocinios. A la autoridad de la Iglesia con la reforma protestante, el latrocinio del poder a los que legítimamente lo ocupaban en la época de la revolución francesa, el latrocinio de la propiedad con la revolución comunista, y con la cuarta revolución en la que nos encontramos de género, el latrocinio del ser humano se nos priva de nuestra propia identidad. Simplemente, recordar otros tres aspectos, en principio, entiende que son ridículas determinadas concepciones como la memoria histórica, la ideología de género, o lo políticamente correcto. Por eso, entiendo que aunque no hubiera escrito ese libro, por pensar como piensa, hubiera merecido este premio que gustosamente le entregamos y que le va a entregar, no sé físicamente quién le va a entregar el premio. Muchas gracias, es verdaderamente un premio precioso, lo estoy mirando y es elegante, pequeño, en fin, tiene todas las buenas características. Hace un día me entregaron uno que era justamente al revés, es una cosa muy de agradecer. Bueno, supongo que me han dado este premio, aunque yo realmente no sé, venía pensando para acá, ¿cuándo apareció la palabra carlistas en mi cabeza? Pues en el instituto, con Valle Inclán, llegué rápidamente a esa conclusión, ¿no? Y después creo que no he aprendido mucho más, francamente. Y cuando me llamaron para decirme que me daban este premio, me eché a pensar si realmente, o sea, y creo que se lo dije, creo que te lo dije a ti yo, os habéis puesto a pensar a quién le dais el premio, porque yo realmente, no sé si compartimos algunos puntos en común de ideas, pero en fin, me parecía extraordinariamente democrático, me dice, no nos importa nada, si no estamos de acuerdo de cómo es lo que hace magnífico esta apertura mental, ¿no? Los clásicos, claro, yo es que estudié clásicas, dime de usted, que por venir. ¿Cómo no voy a apreciar el valor, digamos, de las tradiciones? Creo que uno de los problemas graves que tiene este país es precisamente haber establecido una relación perversa, autodestructiva, con su pasado, ¿no? Por eso escribí Imperiofobia, para que nadie lo leyera, pero luego resultó que le dio a mucha gente por leerlo, eso ha sido verdaderamente sorprendente, todavía no ha terminado de entender el porqué, pero el hecho es que la gente lo lee. Y claro, cuando uno pasa mucho tiempo alrededor de un asunto, termina familiarizándose con él, y entonces tu perspectiva es totalmente diferente a la que los demás tienen, ¿no? Mi perspectiva es que, bueno, pues yo hace ya muchísimo tiempo, por razones que sería larguísimo explicar, me di cuenta de que teníamos esa relación perversa y autodestructiva con nuestra historia. Todos, o sea, no los españoles, digamos, ese es un componente común a toda la hispanidad. Es decir, todos los pueblos que hablan español tienen esa relación perversa con su historia, perversa en la medida en que una historia buena es una historia que es nutritiva para esos pueblos, para las nuevas generaciones, que se apoyan en ella, que la convierten, digamos, en una parte importante de su manera de estar en el mundo y que les sirve para continuar y para avanzar. La historia se transforma en una perversión cuando deviene un lastre y es algo de lo que te tienes que desembarazar, de lo que te tienes que demostrar a como de lugar que la aborreces para poder mantenerte, digamos, con una buena opinión de ti mismo, ¿no? Y esto ha lastrado a los españoles de una manera tremenda, pero lastra y de la misma forma a todos los países de habla española del otro lado del mar. O sea, la hispanidad es realmente un concepto muchísimo más espeso de lo que tendemos a pensar, entre otras cosas, porque en los últimos tiempos se ha convertido en una palabra rara, en una palabra carca, en una palabra que evoca, digamos, cosas como de un pasado que ya realmente no interesa a nadie. Pero la hispanidad, a pesar de todo, existe. Existe por sus hechos, existe por su realidad. Existe porque te vas a América y cuando quieres acordar estás en una calle de Bogotá tomándote algo y te crece que estás en tu pueblo. Esa sensación es imbatible. O sea, no hay forma de que te la quites y por lo tanto, esta sensación de familia común o de cultura común que tenemos que no es una sensación, que es la realidad, que es que es verdad. Va más allá de la mera sensación de una comunidad cultural que comparte lenguas, sino que, digamos, atraviesa cuestiones políticas muy profundas, problemas culturales muy serios que yo no les voy a aburrir ahora con este barco tan bonito y tan ligero. En estas ocasiones, en fin, que hay mesas y comidas, no contiene tampoco a chicharra la gente, pero los países de habla española tienen todos ellos un problema grande con esa historia común que han heredado, que no se pueden amputar sin suicidarse, de la que no han aprendido a alimentarse en absoluto y que han convertido, digamos, en una especie de proceso continuo, es un bucle melancólico en el que cada generación le enseña a la siguiente a aborrecer lo que son y así sucesivamente y aborreciendo lo que uno es, pues no puede uno ir por la vida construyendo nada bueno ni positivo. Se resiste, es a lo más que se llega, que es en lo que nosotros estamos. En algún sitio lo escribí, el español se limita a resistir, lo hace bien, pero se limita a resistir. Y como se limita a resistir el español, resiste el colombiano, resiste el uruguayo, resiste el chileno, pero nada más, no acierta a dar un paso más. Y para poder dar un paso más es necesario que primero la historia común pase a ser eso, con naturalidad, una historia común, la nuestra, es que no tenemos otra, no podemos amputarla sin suicidarnos, así de simple, o sin quedarnos sin historia. Sin historia no se puede existir, porque el ser humano es memoria, si es algo, es memoria, si te quitan la memoria, desapareces, o te conviertes en una hoja en el viento, con todo el peligro que eso comporta. Ese es un problema que lo tenemos en España, pero que lo tienen al otro lado del mar con exactamente la misma intensidad. Y yo creo que tiene su gracia que a mí me den, a mí, que no soy creyente, que me den un premio a los carlistas. Me parece magnífico, me parece magnífico, sí, me parece magnífico, porque creo que la historia de España, la historia de la hispanidad, es algo que se debe desideologizar a como dé lugar. Esto es una cosa de todos, no es de un grupo determinado que tenga unas determinadas ideas o que tenga una determinada creencia. Es el pasado común que nos ha pasado a todos y por lo tanto es patrimonio de todos y es fuerza o creo que deberíamos de hacer especialmente hincapié en el esfuerzo por desideologizar la historia común y la historia de la hispanidad, demostrando hasta qué punto esa actitud es negativa para todos, es decir, incluso para los que la rechazan, es que la gracia que tiene todo esto es que los que te quieren con la historia de que el horror de la conquista y otras cuestiones, verás, este es el pasado tuyo, ¿entiendes? O sea, que si quieres sacar a tus antepasados de sus tumbas y escupirles y aborrecerles, bueno, pues tú sabrás lo que haces, es lo que le contesté a una profesora colombiana el otro día, pero hace muy poco, cuando me contó que tenía un problema gravísimo de identidad porque ella hablaba una lengua impuesta y ¿quién se la impuso a usted? Pues su familia, su comunidad, su país, sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos, pues averigüe con ellos. ¿A qué viene usted a contarme a mí que acabo de aterrizar en Bogotá hace cuatro días? Que tiene usted un problema con la lengua impuesta. ¿Y yo qué tengo que ver? Usted tiene un problema con sus ancestros, ¿vale? No conmigo, yo no tengo nada que ver. Mis ancestros de la península ibérica no salieron nunca. A que me coste, vamos, creo que uno fue a Cuba, se mareó y se volvió. Es una cosa disparatada, ¿entiendes? Pero con esas ideas disparatadas, digamos, se enseña historia en universidades de Hispanoamérica. alrededor de esas ideas disparatadas. Luego te viene gente ya con más edad y te dice, es que les meten estas cosas en la cabeza con 18, 20 años y te lleva toda la vida a quitarte esas tonterías. ¿Para qué construimos una universidad? ¿Para meterle a la gente ideas que en el fondo son destructivas para sí mismos? Ese componente autodestructivo es algo en lo que no existe lo suficiente. Pero que a mí me importa siempre dejarlo muy claro, que es que usted no está yendo contra otro, que es que está usted yendo contra sí mismo. Y a partir de ahí, si le apetece seguir en vena suicida no hay nada que hablar, pero que sepa que no es otro, que es usted, su propia vida, su comunidad, su familia, su país y su mundo. Y convendría, digamos, que con esas cosas que forman parte de uno irremediablemente aprendiéramos a tener una relación razonablemente confortable. Solo para poder vivir, digamos, sin hacernos dan, porque la vida ya hace daño a ella sola, sin necesidad de que uno se la busque. O sea, ya vienen los problemas solos, sin necesidad de insistir. Cuando además de lo que pueda venir porque el destino lo trae, nos empeñamos nosotros mismos en ladrar desdichas, esto es algo que realmente me parece muy grave. Y creo que mi generación debería hacer el intento, por lo menos, de a la que viene después no dejarle este lastre o intentar aliviar lo más posible porque vienen tiempos difíciles y llevamos largamente dos siglos heredando generación tras generación todos los problemas que pudiera haber en la Europa Occidental más el lastre nuestro. En fin, que esto pesa y no estaría bien o creo que no estaría bien que pasáramos el testigo a la siguiente generación sin por lo menos haber intentado aliviarlo. Y muchísimas gracias por este premio tan bonito. Me parece precioso. La historia del capitán que ya me pareció tan española. Por lo inverosímil. Y por ese punto de locura genial, que los españoles cuando salen bien salen con ese punto. No se puede evitar. Y en fin, muchísimas gracias por este premio tan bonito. Muchísimas gracias por dármelo a pesar de que saben que no comparto algunas de sus ideas. Espero que todos comamos muy bien y departamos mejor. Esto es. Muchísimas gracias, Elvira. No sé si he sido el único, pero cuando Elvira ha dicho eso de recibirse al capitán detallo tan española me ha recordado a Alejandra Wurgensen totalmente. Hablando también del personaje. Bueno, como veis Elvira hemos elegido y seguimos eligiendo. Elegimos el año pasado y seguimos y esperamos continuar así. Seguimos eligiendo para el premio a gente valiente. Porque no me negaréis que Elvira Roca es valiente, hace honor a su apellido y saca adelante y es la nave capitana que está detrás como ha dicho Javier María que está dando lugar a una serie de publicaciones que se atreven a seguir con valentía esa senda que al fin y al cabo es seguir la verdad. O sea, yo lo que veo en Elvira es que es una buscadora de la verdad y eso evidentemente solamente tiene una convulsión que le hace libre. Le da una una frescura y un aire de libertad que es envidiable. Ojalá todos los españoles y todos los hispanos fuéramos capaces de adquirir independientemente de los datos de las historias de las ese afán de buscar la verdad y de convertirse en personas libres que digan lo que piensan. Y pasamos al siguiente homenajeado de hoy que es don Javier Barraicoa. Javier no voy a ser voy a ser muy breve ya siento no haberme preparado por vagancia el currículum de Javier pero pero bueno creo que hay que es más importante sintetizar la persona de Javier en pocas palabras. yo diría que es un monje soldado es nuestro monje soldado no te harías no si que si que el otro día nos lo dejó bien claro en la clausura del congreso que su lema y el lema que quiere que tengamos todos los que le rodeamos es oración reflexión y acción formación oración formación donde va formación y acción bueno formación también vale pero pero el el objetivo de Javier está claro que es el de una persona que que es activo activo como un soldado eh y alguno dirá bueno es un intelectual que hace cosas en política yo creo que es al revés yo creo que es un activista político que ha dicho no es posible que los intelectuales estén tan tan aplatanados voy a hacer algo voy a hacerme un intelectual para para que los intelectuales sepan como hay que ser un buen intelectual y le pega todo le pega todo se ha encontrado por desgracias de la vida con esa situación de su Cataluña querida de que la están reventando bueno como están reventando a toda la hispaniedad pero especialmente a Cataluña a nuestra Cataluña y claro eso pues él le ha pillado en plena trinchera y ha dicho esta es la mía y con acción reflexión acción formación todo lo huelca para para su Cataluña y ¿por qué le damos el premio a hispaniedad? pues porque esa defensa de Cataluña la podría haber él dirigido bueno me hubiese extrañado nos hubiese extrañado en un sentido pues del constitucionalismo español o en un sentido de la España peninsular unitaria y hay argumentos para defender pues que toda la península ibérica pues es una unidad y que hay muchos lazos y que la mayor parte de los catalanes se apellida en García etcétera pero hay una cosa muy importante que es ese sustrato hispano que es común no solamente a Cataluña no solamente a Madrid a Cuenca a Navarra a Galicia sino también a los países del otro lado del charco y a toda la hispaniedad y a Filipinas etcétera y ha sido un acierto grandísimo creo yo que cuando los enanos separatistas hablaban de trocear o seguir porque en realidad no es nada original separar Cataluña es lo mismo que separar Chile separar México separar Venezuela es una historia pues de descomposición de un cuerpo hermoso como que era la hispaniedad que continúa su proceso de degradación porque cada uno va a lo suyo cada jefecillo mafioso va a lo suyo en vez de tirar por lo alto y buscar ideales grandes de unidad entonces ha sido un acierto como digo muy grande de Javier Barraicoa y creo que ha conseguido crear un hueco importante dentro del pensamiento y dentro de la intelectualidad de Cataluña y de toda España para que no vayamos a lo simple de la unidad porque sí la unidad constitucional sino algo más unidad porque unidad a lo grande unidad a la hispaniedad no solamente a la España pequeña los restos del naufragio del siglo XIX sino a la España grande que es las Españas que es la hispaniedad y dicho esto me gustaría oírle ahora a Javier pero antes vamos a darle la cara a ver gracias a la Santa María bien agradecido y ya sabéis que no me gustan los premios pero además soy profe de filosofía que también he destinado a pasar hambre en fin dado coincidimos esto es lo bonito de España y de la hispaniedad que en la diversidad pues está siempre ese sustrato de unidad que es lo que tenemos que rescatar yo me gustaría agradecer pues el premio sobre todo porque es pequeño y así me lo puedo llevar a casa porque al ver la imagen en la foto me quedé espantado y si hay que llevarlo a casa no llego pero un primer reconocimiento a Carlos de tallo Elizondo que tuve la fortuna de conocerle muchos de vosotros también con sus luengas barbas que intento imitar pero no hay forma de que de que si exacto decir de él que de él aprendimos muchos y cuando éramos jóvenes ese espíritu de lucha de combate de ideales de él ya era mayor y tenía esos ojos muy barachos que posiblemente había conservado de cuando tenía 15 años y se escapaba de casa para ir al frente en el 36 y como no era reglamentario lo devolvían otra vez a su casa y sus padres le echaban bronca y se volvía a escapar porque él creía que con 15 años tenía que defender sus ideales y sus valores que España estaba en quiebra y esto nos lo enseñaba con toda humildad con toda humildad lo conocíamos en encuentros y se ponía a vender sus libros como si fuera pues uno más o el más humilde de todos cuando de verdad todos nos teníamos que quitar la gorra la boina delante de él porque porque fue un hombre absolutamente fidel fiel a la causa me asusta porque me dicen que mi casa se parecía a la de él que estaba llena de libros con el suelo y para andar tenía que ir un asunto en pasillo pero bueno Carlos de Tayo nos enseñó lo que era la hispanidad la autenticidad sobre todo en su segundo viaje sé que patrocinó si mal no recuerdo la fundación Hernando de Larramendi que por reglamentación internacional tenían que llevar grupos equipos de GPS y todo para tenerlos controlados y nada más partir de Canarias pues ya los tiraron al mar y dijeron aquí se hace como Colón o no se hace ¿no? y esa es la autenticidad que creo que que busca la sociedad española que nos han robado que nos han robado simplemente ha habido un latrocinio de la historia ha habido un latrocinio del espíritu del alma de la vitalidad y mi homenaje pues muy sentido y muy querido pues al capitán como todos lo conocíamos se le dio el premio a Wilhelm Sem el año pasado Alejandra pues me obliga a hablar de su padre su padre tenía un escrito y ha escrito hace años es la mentalidad estadounidense vista desde España y entonces dice una cosa muy curiosa dice que hay un falso optimismo de Norteamérica la tierra de promisión donde esa esperanza la llevaban los europeos que aquí pasaban hambre pasaban miseria y creían encontrar en América iban a encontrar esa felicidad que al final lo que encuentran es el mundo protestante anglosajón puritano frío seco estricto sin alma y entonces poco a poco hace una reflexión o no me voy a alargar donde dice esa promesa de estado de bienestar que luego Estados Unidos nos impartió nos implementó a los europeos y nos mató nuestra alma el estado de bienestar dice lo único es que en los años 60 lo único que ha llevado es a destruir la vida comunitaria de tal forma que el obrero que tiene de todo tiene cocina tiene televisión se encierra en su casa y empieza a aparecer el individualismo la soledad la tristeza dice por eso la imagen que tenemos de esa cultura americana es equívoca dice la experiencia porque él estuvo en España estudiando y dando clases dice esa experiencia de poder pasear de estar con los amigos de hacer amistad de hacer comunidad dice esto es prácticamente inimaginable en Estados Unidos y esto lo quiero comparar un poco luego lo relacionaré un poquito con la idea de hispanidad esa palabra que él había dicho es rara pero es hermosa es una palabra que suena fantásticamente bien la hispanidad es como algo providencial porque es una cristianitas minor que se llama hay solo una cristiandad que es la que aparece en occidente que además los latinos le llamaban gremius como el gremio la cristianidad era la entraña el gremio es la entraña de la madre es lo que te protege es lo que te cubre es lo que te da la vida y se empieza a desquebrajar se empieza a romper a partir de 1517 con Lutero empieza esa crisis esa primera ruptura ese primer cisma del alma del occidente que es la ruptura religiosa la ruptura ética que introduce el maquiavelismo y por tanto la política o los objetivos políticos a cualquier precio sin ningún tipo de moral ni ética la ruptura también evidentemente histórica con la paz de Vesfalia que se rompe toda Europa y a partir de ahí cuando esa cristianidad esa cristianidad se está rompiendo se está desgajando se abre como muy providencialmente una cristianidad o cristiandad menor una cristianidad es muy menor que es es la hispanidad la hispanidad como nosotros la conocemos yo creo que claro tengo que relacionar porque yo vengo de Cataluña tengo un derecho que relacionarlo no sé cómo lo haré pero intentaré relacionarlo todo la grandeza de la hispanidad la grandeza es que generó naciones hay digamos estructuras como fue la monarquía hispánica que generó naciones y las generó de forma natural como quien engendra un hijo y esto es muy bonito leer la Laus Hispania de San Isidro de Sevilla si se lo recomiendo cuando habla Hispania madre de naciones ha generado naciones les ha dado vida les ha dado y ese término nación es un término es un término natural es un término natural donde has nacido lo que te ha procurado el nacimiento no es el concepto de nación moderna de nación como luego diré encerrada en sí misma y esto la hispanidad genera naciones es verdad que comparado con América América la gran crítica si la hispanidad fue tan grande la monarquía hispánica fue tan grande porque estos países son un desastre como bien decías pues que te lo expliquen en 200 años que por cierto el español como lengua oficial se impuso después de la emancipación porque querían copiar a los estados jacobinos y entonces es muy curioso cuando se compara América que es una maquinaria del norte que es una maquinaria perfecta del capitalismo es una maquinaria perfecta de confederación de estados se convierte en la primera potencia el primer imperio del mundial actualmente aunque posiblemente sea el imperio de la historia más efímero porque ya vemos que va a declinar pronto pero esa perfección esa maquinaria es porque el hombre está al servicio de un interés meramente económico esa ética protestante materializada y convertida en capitalismo donde el hombre no tiene más papel que consumirse a sí mismo consumiendo esta es la definición perfecta del capitalismo de consumo consumiendo es el nihilismo pero externamente es una potencia en cambio los países españoles americanos parece que es todo caótico todo esto y algunos autores lo explican porque dicen precisamente España la monarquía hispánica que había creado sus virreinatos y estaba generando ya esas naciones esas formas de nación pero que violentamente violentamente no pudieron evolucionar sino que se les impuso el modelo de estado liberal en una naturaleza social en un tipo de comunidades que no podían digerir esa estructura de liberalismo y por eso esa especie de oligarquía perpetua durante los 200 años esas falsas promesas de liberación de los esclavos que nunca cumplieron esa masonización de las élites ese apoyo y traición con los ingleses y a los propios indígenas todo lo que ya sabemos y que también se explica elvira y entonces esto es lo que nos quiere lo que tenemos que reflexionar a mi he escrito cuatro cosas me perdonáis para que para hablar de la hispanidad claro hay que hablar de la hispanidad y cada vez hablaremos más de la hispanidad ¿por qué? porque la hispanidad es lo que necesitamos ahora ¿y por qué lo necesitamos ahora? y lo voy a decir en parte positiva y en parte negativa la hispanidad no es una arqueología no es una autocomplacencia que bien tuvimos un imperio con 20 millones de kilómetros cuadrados el cuarto mayor imperio extendido extenso territorialmente como bien decía elvira si mirar nuestra historia no nos lleva a a reconocer el valor la fuerza el sentido la la potencia la dignidad de esos hombres pues entonces quedaríamos en mera arqueología si no nos sirve para el presente no nos sirve la la historia no es arqueología puramente es una contemplación contemplar es la el acto más puro que puede hacer el hombre en su facultad más perfecta que es la razón entonces contemplas algo bello que se hizo se hizo realidad por eso la hispanidad es algo que por sí mismo trasciende y eso lo tenemos que mentalizar porque es tan importante pensar que es una trascendencia de nuestro sentido del patrio porque las naciones que se inician ahí con la paz de Huesfalia se van configurando esas naciones estado con su propia religión protestante cada una etcétera pues esas naciones son las formas originarias del nacionalismo tal y como lo conocemos son las naciones encerradas en sí mismas son las naciones que en ningún momento o su única justificación es su propia autoconstitución como nación pero que son incapaces de trascender en cambio la hispanidad es la trascendencia nuestra patria es enorme es una madre patria está extendida por lo tanto es la generosidad es la apertura es la posibilidad de no caer como sufrimos ya la ciclo los catalanes entre dos nacionalismos uno muy sutil que es el español por cierto y otro muy evidente que es el catalán pero son dos formas de nacionalismo evidentemente imposible de hermanar porque son dos realidades que se quieren encerrar en sí mismas y son incapaces de abrirse y entramarse y esto sí que nos lo enseña la hispanidad la hispanidad tampoco es una ideología no podemos hacer de la hispanidad una ideología que sería un gran peligro porque lo que es real histórico carnal es la monarquía hispánica y la hispanidad eso sería como su alma y cuando el cuerpo muere se desintegra y eso es lo que pasa con el imperio español pero el alma queda y eso es la hispanidad y yo aquí sí que soy creyente cuando rezamos el credo pedimos la resurrección de la carne en qué sentido alguna comparación y algún salto teológico posiblemente herético pero ese alma quiere encarnarse yo creo ese alma la hispanidad que lo notamos que cada día la gente está buscando esa referencia necesita formas de encarnarse que no tiene que ser la vuelta evidentemente a la monarquía hispánica pero sí que tiene que tomar forma formas comunitarias formas de relación como bien decías formas de sentirte cuando estás en Bogotá cuando estás en tantos sitios de América sentirte como en tu casa como decía también Carlos Ibáñez y nos repetía muchas veces y he repetido algunas encontraban decía yo en México he encontrado más España que en la propia España que hermoso es decir esto la hispanidad también es una defensa del realismo creo que suena es una defensa del realismo nosotros los catristas aunque ya sé que suena un poco raro eso como si se sorprendería la llamada estos tíos que estaban en el libro de texto y tal la hispanidad es una llamada al realismo ¿en qué sentido? fue real la historia fue real también decía el otro día que estamos en una triple batalla temporal estamos luchando por el futuro estamos luchando por el presente pero estamos luchando para que no nos arrebaten el pasado porque si nos quitan el pasado nuestro presente no tendrá de sustentarse y nuestro futuro se desvanecerá simplemente acabaremos como esos inmigrantes europeos que iban a América y ahí se encontraba la maquinaria del capitalismo que los iba deshumanizando y al final los desintegraba en la nada como está ocurriendo y por último pues decir que la hispanidad es una profunda esperanza una profunda esperanza en qué sentido nosotros nuestra esperanza no es un estado de bienestar nuestra esperanza no es que el PIB tal suba la inflación no se mueva mucho es la esperanza de que aquello que aspiramos todos que es la universalidad todos aspiramos a la universalidad el comunismo aspira a la universalidad el capitalismo como es hijo de es pariente próximo por no decir gemelo del comunismo submaterialismo que también aspira a la universalidad nos lleva a ver que la hispanidad es la propuesta real alguno la ha definido de la contraglobalización de una propuesta de esa aspiración de unión de los pueblos y no solo hispanohablantes pueden ser de pueblos de todo tipo en unos valores verdaderamente y únicamente universales y eso es posible a nosotros nos están cada día adoctrinando de que solo hay una posibilidad de universalización que es el capitalismo que es las propuestas de este mundo nihilista estos combates de las cuartas revoluciones y la quinta y la sexta que nos vendrá y a partir de ahí si no entras en ese juego no eres nada pues la hispanidad es la posibilidad de esperanza es decir no hubo una realidad esa realidad valga la redundancia fue real y de esa realidad no nos avergonzamos y no solo no nos avergonzamos sino que de esa realidad vivimos de esa realidad mamamos de esa realidad queremos crecer de esa realidad queremos algún día poderla transmitir y en el fondo eso es la tradición muchas gracias ahora como se acerca ya la hora quizás mis palabras tenían que ser la cena está servida pero estamos en un acto político porque que sepáis que todo lo que hacemos en la comunidad interaccionalista guerrista son actos políticos aunque lo hacemos en rosario es un acto político porque nuestras vocaciones no son intelectuales nosotros os invitamos a los intelectuales os agradecemos vuestra labor os animamos y ojalá surjan muchas vocaciones intelectuales pero también hace falta vocaciones políticas que pongan pies a esas ideas a esos ideales y que aquí o en Chile o en México o donde sea las pongan a andar sí que quería acabar este sencillo acto recordando que la comunión has dicho tú Javier que vamos a hablar de hispanidad en los próximos años sí vamos a hablar y vamos a seguir hablando vamos a profundizar tenemos como sabéis un símbolo que es la la cruz de Borgoña la cruz de San Andrés que algunos durante un tiempo los han identificado como la bandera de los carlistas la la cruz de los requetes etcétera nosotros la damos la regalamos a quien quiera cogerla no es nuestra la cruz de San Andrés no es una bandera de un partido político no es un logotipo de un partido político en un momento dado vimos que estaba caída esa bandera y la recogimos fueron los años 30 no hace tanto tiempo y pero nosotros la asumimos como una bandera que nos identifica pero pero insisto es una bandera que nos pertenece a todos los que vamos a la hispanidad y que así nos gustaría que se fuese reconociendo como una bandera común a todos los países de cualquier continente que amen la idea de la hispanidad y también me gustaría decir que esa idea de hispanidad tenemos que ser capaces de sin ningún tipo de complejo a lo políticamente correcto tenemos aquí dos ejemplos de personas que nos enseñan a a pensar y a hablar con libertad tenemos que descubrir qué es exactamente cuál es el meollo de esa hispanidad por qué la hispanidad tiene algo especial porque hoy en día no estamos debatiendo una idea loca si no hubiese existido la hispanidad a lo mejor ahora estábamos pensando si había que vender armas a los aztecas o no porque claro los aztecas no cumplen los derechos humanos entonces vamos a venderles bombas o fragatas eso no eso no ha pasado porque gracias a Dios llegaron allá los españoles y los sacrificios humanos acabaron quiero decir cuáles son los el meollo cuáles son los puntos principales que identifican a esa construcción política social cultural que fue la hispanidad desde mi punto de vista esos dos estamos bien al termo ahora le ponemos al termo sí ahora le ponemos un momentito acabo esas dos ideas en mi opinión son dos ideas que hace tiempo en la comunión las resumimos en dos lemas que son nada sin Dios y más sociedad menos Estado una cosa que llevamos a América fue esa idea de nada sin Dios es una idea absolutamente políticamente correcta políticamente incorrecta es una idea antiliberal y es una idea que consiste simplemente en sobrenaturalizar las cosas que si tú eres creyente eres creyente al 100% las 24 horas del día también cuando haces política también cuando construyes un acueducto o también cuando fletas un barco comercial la segunda idea es el más sociedad menos Estado que es esa parte admirable que tiene que ya desde las reyes de Indias vemos que hay un germen de una especie de optimismo de confianza que los reyes católicos ponen en aquellos indígenas desconocidos que les podían haber salido muy ranas les podían haber salido la cosa muy mal pero ellos confiaban en la libertad y daban libertad daban libertad a las personas a las familias a los municipios cuánta libertad no había en aquellos municipios en aquellos cabildos en aquellos en aquellas instituciones que se iban creando a lo largo de toda América porque había una confianza en que existía no se hablaba entonces del principio de subsidiariedad si se hablaba de los fueros y los reyes ordenaban la convivencia y las estructuras no empeñándose como vino después en mandar inspectores mandar ordenanzas y mandar mil ojos que fueran los bueno mil no cien mil que inspeccionaran que todo se cumplía según las normas les bastaba no sé si te he leído a ti que Felipe II con mil funcionarios le bastaba para poner a andar y dar libertad a las personas que habitaban esos extensos territorios donde no se ponía el sol y dicho esto ahora sí que ya la mesa está servida la cena está servida bueno Telmo Telmo es verdad vale y miro mucho esa foto miro esa foto con emoción despeinado sin barba pero a los que lo conocimos sabemos que oye ahí está bien vestido oye ¿dónde está el cinturón de cuerda que llevaba? oye ¿dónde está el manojo de llaves que le colgaba alrededor? eso la imagen de Carlos de tallo es muy cariñosa así pero era más zafia como la de Telmo los méritos de Javier Barraicúa me son conocidos tengo ganas de leer el libro reciente de Elvira Roca creo que os deberíais de conocer porque tenéis muchas cosas en común espero que tengáis una reunión maravillosa recordando al inolvidable Carlos de tallo y celebrando la hispanidad desde hace pocas horas volví de Italia así que os mando un abrazo desde Texas Alejandro Gutiérrez gracias